Estoy grabando esto para cualquier persona que aún quiera unirse al Motoko Bootcamp. Motoko Bootcamp es un bootcamp con llegada global, donde aprenderás sobre Internet Computer y cómo construir aplicaciones descentralizadas utilizando el lenguaje Motoko. El mismo se llevará a cabo del 8 de mayo al 14 de mayo, y aún puedes unirte. Solo tenemos dos requisitos para unirse. Deberás de tener instalado DFX en tu máquina, en la versión 14, y tener configurada una wallet con ciclos para poder desplegar canisters en Internet Computer. Si llegas a tener algún inconveniente o dificultad con alguno de estos dos pasos previos, podrás pedir ayuda en nuestro Discord o alguno de los links que dejamos en la descripción. También dejamos el link de Discord en la descripción para que obtengas ayuda. Una vez que estés listo con todos los pasos previos, deberás ir al panel de control de Motoko Bootcamp. El enlace también estará en la descripción. Deberás de hacer clic en iniciar sesión y utilizar una identidad de Internet Computer. Si no tienes una identidad, puedes seguir uno de los links en la descripción para poder crearla. Una vez hayas iniciado sesión, deberás de ir a la opción de registro. Aquí puedes ingresar tu nombre. También necesitarás obtener tu ID principal. Para obtener tu ID principal, debes ejecutar el comando dfxIdentityGetPrincipal. Está en la descripción para que lo puedas copiar. Si eres de habla hispana, te dejamos una opción para que la puedas marcar y unirte a grupos específicos de habla hispana. Luego de la registración, serás asignado a un equipo. En este caso, yo estoy en CosiCobalda. Una vez que sepas en qué equipo estés, ve a Discord y busca el servidor de Motoko Bootcamp. Una vez más, el enlace estará en la descripción. En el servidor de Motoko Bootcamp encontrarás el canal de tu equipo. Aquí debes reaccionar al mensaje con el emoji que corresponde a tu equipo. En mi caso, sería el emoji del Koala, ya que estoy en CosiKoala. Una vez que hayas reaccionado al emoji del Koala, recibirás el rol del Koala y luego podrás ingresar a tu equipo. Presentarte con los demás miembros y comenzar a hacer preguntas y solicitar ayuda para que te puedan guiar. Luego de ya tener tu equipo asignado, podrás ir a la sección de enlaces, donde encontrarás todos los enlaces de la semana para poder seguir con las tareas y con las clases ya realizadas. La recomendación es empezar con la primera clase en cómo comenzar, pero obviamente si son usuarios un poco más avanzados, pueden empezar de la forma que a ustedes más les guste. Aquí encontrarás una explicación sobre el día 1. Lo que debes hacer, la parte más importante, es completar el proyecto. Si ya estás familiarizado con Motoko, también puedes omitir las clases y capítulos e intentar hacer el proyecto directamente. Una vez hayas terminado el proyecto del día, deberás subir tu canister a Internet Computer. Luego deberás enviar el ID de tu canister en la página del Dashboard. En la página del Dashboard, cuando subas tu canister, vas a elegir el ID del canister y verificar el día de la tarea. Al subir tu tarea, lo que hace es que el score general de tu equipo incremente. En este caso vamos a ver COSI COALA y como pueden ver, mi nombre es ZEP. Y también puedes ver el trabajo de los demás que han completado tus compañeros de equipo y alguna que otra información dentro de esta misma página. Así que básicamente esto es una guía rápida de cómo comenzar con el Bootcamp si estás retrasado o tarde. Pero no te preocupes, tienes hasta el 14 de mayo para completar cualquier proyecto en cualquier tiempo. Tenemos varias sesiones de Mentorship, las cuales están destinadas a responder preguntas y a guiar a cualquier persona que esté atrapada en alguna tarea. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.